A las 5 y 30 de la tarde de este viernes fue trasladado a la cárcel judicial de Valledupar el exgobernador del Cesar Hernando Molina Araujo, tras ser condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años de prisión por concierto para delinquir agravado. RPT Noticias logró las imágenes exclusivas del momento en que el exgobernador llegaba al centro de reclusión tras permanecer dos días en las instalaciones del CTI en Valledupar. Hernando Molina habló en exclusiva con RPT Noticias al momento de bajarse de la camioneta que lo transportó hasta el penal. Doctor Molina, ¿algún saludo para los vallenatos, para los cesaretes? Que los quiero mucho. Molina Araujo dijo sentirse fuerte para enfrentar la decisión de la Corte Suprema. ¿Cómo se siente, doctor Molina? Con mucha fortaleza. Hernando Molina Araujo, gobernador del Cesar entre 2004 y 2006, fue suspendido del cargo al dictarse en su contra una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado al tener presuntamente nexos con los paramilitares de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. En mayo de 2006, se entregó en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Desde entonces, la Corte Suprema le siguió un proceso por sus nexos con los paramilitares y por beneficiarse políticamente de la presión ejercida por este grupo armado ilegal. El 6 de mayo del presente año, funcionarios del CTI capturaron al exgobernador en el norte de Valledupar y fue trasladado hasta la sede del CTI en el centro de la ciudad. Allí permaneció durante todo el día, durmió en dichas instalaciones y a las 5 y 30 de la tarde de este viernes fue trasladado a la cárcel. Según conoció RPT Noticias, Molina pagará lo que resta de permanencia en la cárcel en el penal de Valledupar. Sus familiares y abogados consideran que muy pronto recuperará la libertad condicional tras pagar las tres quintas partes de la pena.